Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo, ¿qué no supe hacerlo yo? ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te vi? ¿Para qué te quisieras que nadie escogiera mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas pero ella tiene tu poesía ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tendré tu pasado mil recuerdos verdades pero ella te tiene para toda la vida